Música Gran controversia ha ocasionado el capitán de la selección nacional de Nicaragua El atacante se declaró sorprendido al verse en la lista de capitanes que votaron por Lionel Messi Al premio The Best, al mejor jugador de la temporada No voté por los premios The Best 2019, cualquier información sobre mi voto es falso, gracias Escribió en un tuit Barrera Consultado por los medios nacionales que por qué había votado por el delantero del Barcelona Barrera, que juega con el Real Esteli, reafirmó lo escrito en el tuit Yo no voté por Messi El capitán del azul y blanco aseguró que se sorprendió al verse en la lista de capitanes que votaron por Messi Y no se explica cómo apareció ahí El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice Explicó el jugador En la edición pasada, recibió en su correo electrónico un enlace para realizar la votación Pero en esta ocasión, no recibió ninguna notificación ¿De dónde sacas eso? Yo en ningún momento he votado por los premios The Best 2019 Información falsa Respondió en otro tuit a sus seguidores El considerado mejor futbolista de la selección de Nicaragua Al respecto, su actual equipo, el Real Esteli, respaldó a Barrera y emitió un comunicado en el que reitera que su jugador no participó del proceso de votación de la premiación de este año Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador de la última temporada Tras conquistar la liga española y marcar 51 goles en 50 partidos El argentino se impuso a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk El delantero azulgrana recibió el premio The Best de su carrera de manos del presidente de la FIFA El suizo Gianni Infantino Y sucedió al croata de Real Madrid, Luka Modric Que había ganado en el 2018 ¿Crees que el premio que ganó Lionel Messi es fraude? Realme tu opinión en la caja de comentarios Soy Fausto Garache y si te ha gustado este video Dale me gusta, compártelo y claro, no olvides suscribirte Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!